Desconsolada y sin un marido que le pueda dar un abrazo para chillar a gusto. Karime Macías ya perdió una demanda en tribunales. Y ahora sí, ahora sí ya puede ser extraditada y enfrentar a la justicia mexicana. Por todo el desfalco al pueblo de Veracruz, el desfalco al pueblo de México. Va a estar llorando a un lado de su marido tras las rejas Karime Macías. Esto es Balabar Político. Vámonos con la información. Saludos y gracias por el apoyo. Antes de iniciar con este video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretándole la campanita. Para que cada vez que tengamos un video, YouTube nos recomienda y sigamos llegando a más gente y convertirnos en mexicanos. En pie de lucha y bien informados. Y ahora sí mi gente, vámonos con la información. La señorita Karime Macías, la señora Karime Macías, más bien esta ratera del pueblo de Veracruz. Es una aprovechada del desfalco a través del DIF al pueblo de Veracruz y al pueblo de México. Ya está bien atoradota. Ya tiene un pie tras de la cárcel. Ya está casi tocando con su mano las rejas de la prisión. Y es que Karime Macías ya perdió su demanda en tribunales. Ahora sí podrá ser extraditada a este país. Un juzgado, el juzgado décimo del quinto de distrito, notificó oficialmente a la señora Karime Macías, ex esposa de Javi Duarte, la pareja que merece abundancia en denuncias, que ya le fue desechada su demanda de amparo para frenar su extradición desde el Reino Unido hacia México. De esta forma, su petición para frenar una eventual detención con fines de extradición y su ejecución no fue concedida y no se le brindó la protección de la justicia federal. Es decir, ya se la peñuscó la señora. Va a tener que llorar tras de las rejas acompañando a su marido mientras escriben en todas las cuatro paredes, en lo ancho de las cuatro paredes. Merezco abundancia. Merezco abundancia. Merezco abundancia. Mereces la cárcel. Un juez de la Ciudad de México ya solicitó al juez de Jalapa, incluso, por ser de donde dio inicio el juicio de amparo, que notificara oficialmente a Karime Macías Tuvilla como a sus representantes legales sobre la no protección de la justicia federal. ¿Y qué nos dice la nota? Pues bueno, que debido a esto, la expresidenta del DIF estatal de Veracruz ya no puede frenar desde México su proceso de extradición. Bueno, independientemente de los amparos promovidos en contra de las investigaciones que hay en su contra por parte de la Fiscalía, como la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Lavaremos punto en las rejas a la señora Karime Macías. ¿Podrá estar ya acompañando a su marido? Pues bueno, la FGR ya está lista para recibir a Karime Macías. Con este amparo, déjenme decirles, solicitado obviamente a través de sus abogados, Karime buscaba la protección de la justicia federal para cualquier acto privado de su libertad, así como la ampliación y continuación del procedimiento de extradición desde Inglaterra, desde Reino Unido, desde donde está residiendo actualmente, porque, ya saben, la típica de priista, ¿no? Soy protegido político porque soy perseguido político. Ayer, a través de una publicación en el tablero del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, se da a conocer este acuerdo, que a su vez le erradicó un juez federal de la Ciudad de México sobre el desechamiento de su solicitud de amparo. Ya se va para el bote, ya no tiene de otra. Sin embargo, sin embargo, está totalmente algo terrible, que la señora ya está pidiendo, ya está casi pisando la prisión, pero la injusticia que se ha cometido desde el gobierno del señor Enrique Peña Nieto es que se encarceló a unas personas que tal vez son inocentes o que se les adjudicó, que se les puso como, pues, los nombres, los prestanombres de estas empresas fachada que crearon tanto Javier Duarte como la señora Karime Macías a través del DIF, a través de apoyos sociales, a través del gobierno del estado del entonces gobernante Javier Duarte. Aunque esa señora ya está casi bajo, ya está bajo, bajo las rejas, o tras las rejas, un albañil y un recolector de basura, así como otros cuatro implicados, permanecen en prisión tras ser vinculados a proceso por presunta corrupción en el DIF estatal cuando Karime Macías fungía como la presidenta del patronato presuntamente mediante el uso de empresas fachadas. Ya hay quien salió, la ex subdirectora de recursos financieros del DIF estatal implicada en este caso, ya salió libre por orden del juez del control, pero el albañil y el recolector siguen presos. En julio del 2020 se expuso el caso de Francisco N., quien era recolector de limpia pública del Ayuntamiento de Veracruz y fue señalado como socio de la empresa presuntamente utilizada para acaparar contratos de proveeduría y defraudar al DIF veracruzano. El otro caso de Luciano, trabajador de la construcción del puerto de Veracruz, a quien un contador le relató, el defensor, le prometió cinco mil pesos a cambio de firmar un papel que según se expuso en medios de comunicación y esta fue la manera como, bueno, si estuvieron implicados o no y si no lo estuvieron, qué mala suerte porque ya los metieron y están en el mole por firmar papelito a causa, bueno, de cierta ignorancia que en el caso de que fuera cierto que ellos no tenían nada que ver, pues qué lástima que estos políticos que lo creo se aprovechen de la situación de trabajadores, de obreros para hacer sus artimañas y quedarse con el dinero del pueblo y que al final de cuentas terminen metiendo al bote a personas que no tienen nada que ver, si ese fuera el caso. Tras ser detenida a finales del mes de octubre en Reino Unido, Macías se quedó en libertad bajo fianza, recordemos, después de abonar mil quinienta, ciento cincuenta mil libras, perdón, es decir, alrededor de ciento noventa y dos dólares el martes cinco de noviembre del dos mil diecinueve. ¿Qué ocurrió después? Pues las autoridades acusan todavía a la señora de utilizar al menos ciento doce millones de pesos del presupuesto de Veracruz para su uso personal durante la gestión al frente del organismo estatal con fines sociales. Así tal cual, la señora se compró casas lujosas, compró muebles, compró ropa, viajes, excentridades, totales y miles de cosas a través de empresas fachadas y de defraudar a través del div estatal del gobierno de Veracruz que estaba a cargo de este señor Javidú Javier Duarte, alias el Merezco Abundancia. En una investigación periodística se detalló que las empresas fachadas de Duarte y algunos colaboradores entregaron decenas de contratos y regulares por más de quinientos millones de pesos. También se señaló que no está claro el destino de tres mil quinientos millones de pesos de presupuesto asignado por el gobierno federal. Se lo transaron, se lo quedaron. Tal vez le sirvió a Peña Nieto. En la FGR investiga la participación de Macías en este proceso. Algunos testimonios en juicio contra colaboradores de la pareja apuntaron que la ex primera dama tenía un papel fundamental en el gobierno de su marido. Era la principal cómplice de lo que sucedió. Y pues bueno, él, ella y toda su familia estuvieron aprovechándose del recurso de los poblanos, de los veracruzanos. Se estuvieron aprovechando del pueblo de Veracruz con todo lo que llegaba a las arcas del pueblo, de los impuestos, etcétera, etcétera. Al final hubo ofendidas, ¿eh? Hubo ofendidas. La hermana de Karime Macías fue una de ellas a pesar de que se les, bueno, obviamente se les incautaron algunas cuentas y obviamente propiedades. La señora hermana de Karime Macías estuvo y se hizo la ofendida a pesar de estar partícipe como es con este tipo de artimañas de defraudación fiscal equiparable por más de tres mil quinientos millones, todavía se hizo la ofendida la señora Mónica Macías Tubilla, excuñada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La señora quería que le devolvieran su departamento. Y bueno, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera, jueza primero de Distrito de Amparo en materia penal, solo otorgó la suspensión definitiva a la quejosa para el efecto de que la FGR no disponga de los departamentos mientras estos permanecen bajo aseguramiento, pero negó la medida cautelar para la devolución de los mismos. Imagínate después de que te robas el dinero del pueblo, después de que vacunas con agua, después de que es evidente tu participación dentro de una defraudación fiscal, y que aún así el gobierno anterior te haya tratado de esconderte. Todavía llegar y hacerte el inocente y el que no tenía nada de culpa y una persona como si nunca hubieras hecho nada, o sea, tener el valor, tener lo suficientes como para hacerte el inocente y mostrar la cara y decir, yo no hice nada, devuélvanme todo lo que he conseguido gracias a ese tipo de ilegalidades. Así es la gente que emana de este tipo de corruptelas. Ya no los queremos, esperemos que próximamente Caribe Macías ya esté dentro de la cárcel donde merece estar, que esta sonrisa que estamos viendo en pantalla se le borre al momento de pisar la cárcel. Esperamos lo que venga y lo que continúe con el gobierno, con el gobierno federal, o bueno, lo que pueda desechar la Fiscalía General de la República a través de estas investigaciones. Bueno, en el caso del gobierno federal, la extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todas las dependencias que tengan que ver al respecto, y vamos a seguir informándolo. No se olviden darle like, de suscribirse y apretar la campanita para que cada vez que tengamos un video, bueno, YouTube nos recomienda y sigamos creciendo como un pueblo, como mexicanas y mexicanos, siempre en pie de lucha y bien informados. ¡Vámonos! ¡Gracias!